Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que despiertan la curiosidad de todos, estás en la dirección correcta. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Handercel sigue haciendo vivir a sus fans como un sueño. Handercel, quien recientemente ha estado muy activa en las redes sociales y constantemente comparte fotos, hizo muy felices a sus fans. Handel, que está en canes, deslumbra con sus combinaciones. Mientras tanto, Handercel sigue recogiendo felicitaciones. Le hicieron tal pregunta a Handel, quien se tomó muchas fotos con sus amantes, que Handercel se sorprendió en un momento de que responder. Sus fanáticos sienten mucha curiosidad por la relación entre Hand y Keran. Le preguntaron a Handercel, que la conoció con mucho interés en canes, sobre Keran Bursing, a ver qué respondía. Handercel, que no pudo ocultar su sorpresa ante la pregunta, simplemente dijo que todo está bien. Incluso ante esta respuesta, los fanáticos de Hank Kerr estaban muy felices. No es importante para nosotros hacerlos felices. ¿Te gustó este vídeo que preparamos para ti? ¿Qué opinas? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.